Bueno, con Dani Huizza la verdad que es un honor que atienda el canal del Atlético Central. Dani, como has visto el partido en el sentido de que la primera parte vos parecía el Central, la segunda le te lo han tocado al Gaida, al final habéis llevado el partido. Sí, la verdad, pues por suerte no hemos llevado los tres puntos, pero la verdad que el partido ha estado muy igualado. El Central de verdad que tiene un equipazo, ya ha tenido que opciones de empatar incluso el partido y nada, desearos muchísima suerte a partir de ahora y que os vaya todo bien. Y por cierto, que nuestro equipo está inspirado en Central Córdoba de Santiago del Estero, que es un equipo de Argentina, porque ha jugado Libertadores en Cerro Porteño. ¿Qué te parece eso? Que haya afluencia de fútbol sudamericano y que luego lo traigamos aquí a Andalucía. Claro, que eso siempre es importante, porque también para nosotros es importante ver gente de afuera que quieren luchar por tu objetivo y nada, darle la enhorabuena a todos los que vengan y que lo disfrutes mucho en España. Última pregunta, Dani, que es un lujo tenerte. Eres todavía el pichichi, ¿no? El español, el máximo goleador español que desde que jugadas en Mallorca tenga y ostenta ese récord. ¿Qué te parece? Porque Batistuta lleva a decir de Messi que un poco le fastidiaba que lo superara como goleador histórico de la selección argentina. Por tu parte, si llega algún español que es muy complicado hacerlo. Me alegraría muchísimo, ¿no? Porque el chaval tiene que trabajar para conseguir todo éxito, ¿no? Yo creo que eso no se lo regala nadie. Le desearía la enhorabuena y que ojalá también el chaval que sea máximo goleador también lleve 14 años como yo. ¿Rapidita? ¿Cómo va a España en el mundial? Pues no lo sé, la verdad que lo veo un poco complicado, pero bueno, tenemos que soñar. Tenemos que soñar. No hay otra. Gracias. Gracias.